Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Andrea Ochoa. Les quería agradecer por todo el apoyo que me están dejando a través de las redes sociales. Gracias por el apoyo y espero seguir contando con su apoyo. Muchas gracias y les envío muchos abrazos a la distancia. El día de hoy el video que les quiero hacer es sobre cómo yo abro la tapa del camión. Porque algunas personas me dijeron que falle en la forma que lo dice en uno de mis videos y pues normalmente la forma que un camionero lo hace es abriendo la de aquí, en la parte de aquí, pone un fría aquí, pues se sostiene, pero yo no doy para eso y no me voy a comparar con la fuerza de un hombre. Y pues recordarles también a las personas que creen, a las mujeres en especial, que tienen temor de poder realizar este trabajo porque es un poco pesado. Recordarles que nosotros no necesitamos la fuerza físicamente, sino mentalmente para poder realizar el trabajo. Es mejor realizarlo inteligentemente y no preocuparnos tanto por la fuerza que podamos tener. Porque somos mujeres, ¿verdad? No nos vamos a comparar con los hombres y no me voy a querer comparar. Esta es la forma que yo lo abro de aquí. Esta es la forma que sostiene para que no se nos abra en las carreteras. A mí me gusta sacudirlo de los dos lados. Una vez pasada hubo un caballero que me estaba tratando de ayudar en algo. Cuando intentó abrir la cajuela, a él se le hizo muy pesada. Igual, cuando la iba a cerrar me dijo, ¿cómo haces? Y yo le dije, bueno, vamos a la forma, ¿no? Este camión está un poco nuevo y creo que tal vez por eso es que a veces se atora y cuesta un poquito más a abrir la tapa del camión. Yo, pues normalmente sí, vamos a hacer fuerza porque hay que hacer fuerza, ¿verdad? Pero, vamos a ponerlo. Está atrapado. Ahí, se atora. Ya se llama cuando yo lo siento. Bien, fuerza. Bueno, ahí va. Y ya yo no puedo No necesito hacer una inspección ahora mismo porque No, no, no es para eso el video. Pues estamos en una parada de camiones. Y pues ustedes ven que los camiones están pasando. Ahora Ahora les voy a mostrar cómo la cierro. Sí, está pesada. Está pesada, no lo niego, pero perfecto. Y pues ya simplemente venimos a asegurar la de aquí. Y para cuando vengamos en la carretera, no se nos abra. Y siempre a asegurarnos que esté bien cerrada para que nos podamos apasionar un accidente. Cuando estemos corriendo de las carreteras, cuando vamos a una velocidad muy alta. Pues nada, amigos. Y eso es todo. Muchas gracias por el apoyo. Y pues invitarle a todas las mujeres que Que sigan adelante y que si quieren hacer un trabajo que se cree muy fuerte, que es muy fuerte, muy rudo. Que no se detengan o que no esperen a que una persona les diga que no son capaces de hacer las cosas. Nosotros somos capaces de hacer lo que nosotros nos proponemos. Siempre y cuando lo hagamos inteligentemente. Y también los invito a los caballeros que se están tratando de hacer este trabajo. Porque muchas personas me han dicho que se están animando a querer ser campeoneros. Y me alegra poder escuchar eso. Y que se animen y que puedan tratarlo porque es muy bonito. Gracias por el apoyo. Espero verlos más pronto y estar recibiendo más contenido.